Cienfuegos, territorio sureño que crece y se desarrolla. Como parte de la estrategia del país, los proyectos de desarrollo local contribuyen al progreso del municipio y de la comunidad donde actúa. El gobierno municipal de Cienfuegos crea un marco favorable y se apoya para impulsar este desarrollo en las industrias culturales donde se combinan creación y comercio. Estas influyen directamente en la calidad de vida de los cienfuegueros porque se crean empleos y se generan beneficios a partir de la creatividad, la cultura y la identidad. Con el financiamiento del gobierno municipal, de la Unión Europea y la organización no gubernamental portuguesa OICOS, se implementa el proyecto Trazos Libres, la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad y para acompañar todos los procesos se suma la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Con la guía y la orientación de Trazos Libres, sencillamente buscamos unificar toda esa creatividad que en materia de manualidades, de la música, de la tradición, de la cultura y apropiamente dicha, en las artes plásticas o las diferentes formas audiovisuales, se ha desempeñado ya como una opción de este patrimonio que tiene su representatividad en el turismo internacional también. De ahí que nosotros estaríamos en la comunidad, con la comunidad, acompañando la inclusión para el desarrollo del municipio, pero también la formación de los egresados que aquí tenemos y poblaciones un poquito más allá. A Trazos Libres, ubicado en el Consejo Popular La Gloria, lo define un trabajo comunitario de más de una década, pues crea su propio concepto partiendo de socializar temáticas de la cultura cubana. Muchos recuerdan en la comunidad cuando el artista visual Santiago Hermes quiso acercar las artes plásticas al barrio. La zona creativa de desarrollo Trazos Libres, establecida años después, parte del modelo de industrias creativas y con este nuevo proyecto, propone contribuir a la renovación sociocultural y al crecimiento económico de la ciudad. A partir de la propia historia que ha venido también teniendo el CDR, coincidimos en la necesidad de que este proyecto comunitario Trazos Libres, independientemente de la obra del artista, pues también pudiera tener otros espacios dentro de la propia comunidad, en el desarrollo de todo tipo de arte. Nosotros los hemos apoyado con las actividades culturales, es decir, cada vez que nos han necesitado, hemos estado aquí en la participación de eventos y actividades que ellos realizan, y además hemos estado en los talleres de verano, participado en los talleres de verano, con los niños de toda la comunidad. Nosotros pensamos que es una oportunidad para nuestra actividad, y es una oportunidad también para muchas otras actividades que se puedan desarrollar en la comunidad, y bueno, los vecinos, los emprendedores, que hay muchos, estamos expectantes del desarrollo del proyecto, porque bueno, los sueños son infinitos y los deseos también. El trabajo acumulado en la zona creativa Trazos Libres le ha permitido avanzar en acciones de reconocimiento identitario. Ahora, con la implementación de este proyecto, la cultura se orienta hacia el desarrollo de la comunidad. Presentaciones culturales con manifestaciones artísticas arraigadas en el imaginario del barrio, reconocidas obras de arte, galería vivienda con puertas abiertas, performance, piezas audiovisuales, archivos fotográficos e intervención en fachadas, son hechos y propuestas encaminadas al beneficio colectivo. Quisiera, ya que ahora tenemos más posibilidades para el proyecto, que esta calle fuera netamente para trazos libres, con un cierre bonito, quizás con un arco o algo, algo que destacara la entrada a la cuadra, eso sería lo ideal. Vaya, eso es un sueño mío, un sueño de muchos vecinos, no solo mío, es un sueño de muchas personas que habitamos en la comunidad. La experiencia en el proyecto me ha dado la oportunidad de aplicar lo que he aprendido en la universidad y me va a dar campo para trabajar en cualquier otra empresa. Incluso podría trabajar de forma particular yo mismo como programador para alguien que lo necesite. Realmente hay muchas oportunidades y hay cosas buenas que se pueden hacer en la comunidad y que pueden beneficiar a la comunidad, al territorio, a la ciudad, a la provincia y a Cuba al final. Varios talleres, intercambios y videoconferencias realizan los organizadores del proyecto, donde precisan en tiempos de pandemia las fundamentales líneas de trabajo. El proyecto logrará de forma progresiva sus acciones en un periodo de tres años y el Centro de Innovación y Gestión, primero de su tipo en el país, ubicado dentro de la zona creativa e impulsado por la Plataforma Articulada para el Desarrollo Territorial, PADIT, será el espacio idóneo para la interacción con el barrio. La construcción de este modelo de industria creativa está encaminado a concatenar con otros espacios de desarrollo, conectando el centro histórico y la zona norte de la ciudad. Dentro del proyecto, la capacidad de comunicación se desarrolla como un valor y un resultado de la creatividad, contribuyendo a un enfoque basado en derechos, que incluyen la temática ambiental, la interculturalidad y participación inclusiva con énfasis en el tema género. Trazos libres, la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad es y será parte de la vida cultural de la ciudad, de la región y del país, apartando modos, contenidos simbólicos y el interés por replicar y adaptar la experiencia a otros contextos. Un nuevo proyecto de colaboración internacional que augura un resultado palpable y fructuoso en esta primera experiencia de trabajo con la Unión Europea y OICOS, junto a la comunidad, la universidad y el gobierno municipal de Cienfuegos. Gracias por ver el video.